Otro tema para decirles que en algunos departamentos del país las llugas van a ser persistentes y es por eso que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha presentado una alerta hidrológica. En el norte del Departamento de la Paz, en los valles de Chukisaca y Tarija y el sur de Potosí, las lluvias serán permanentes e intensas. Así lo pronostica el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, hasta el día lunes en el Departamento de Santa Cruz no van a tener precipitaciones, a excepción del día de mañana que se esperan los chubascos aislados y tormentas, pero el fin de semana van a estar simplemente con cielos nubosos también en el Chaco Boliviano, entonces en el Departamento de Santa Cruz estarían aún más tranquilos, pero en el norte del país es donde vamos a mantener las precipitaciones, en Pando, Beni se estarían registrando igualmente lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, los montos estimados estarían entre los 15 a 30 milímetros. Por otro lado, fue anunciada la primera alerta hidrológica de prioridad naranja de este año, la cual advierte la probabilidad de desbordes de ríos de la cuenca Beni y Pilcomayo. En el río Songo en Cagua, en el río Bopi en la Asunta, en el río Coroico, en Santa Rita de Buenos Aires, Caranavi y otros poblados cercanos, los ríos Kipuani y Mapiri en Guanay y otros poblados, el río Alto Beni en Palos Blancos y bueno, también la parte alta de la cuenca del río Pilcomayo en Potosí, el río Tupiza. Es fundamental que la población tome sus previsiones, principalmente aquellas comunidades próximas a estos lugares, para así no verse dañados por estas inclemencias del tiempo.